Hay varias variaciones de ese paso, uno hacia delante, hacia delante, hacia delante, pero siempre arrastrando, no eso, esto es curulado, esto es curulado, dobla la rodilla y el hueso y el hombro, esto es curulado, el bambuco no, el bambuco van con los brazos abajo. Si coges la banda, la coges aquí, y eso que media, media cojita, si la coges, entonces este movimiento que nosotros hemos cometido el error, eso lo tenemos que curular, tenemos que suprimirlo, porque no es el bambuco que bailaban nuestros huesos, ¿ya? Ahora, otro paso que ellas hacen, su paso básico, tampoco el paso básico, pues, bueno, sí, sí hacen un paso como parecido al del curulado que es este, pero ellas lo hacen como más tranquilito, como más tranquilito, descansiándose un poquito, pero siempre los pies arrastrados. Entonces, otra garantía, ellas bailan, se desplazan un poquito, y siempre dan un hilo, y desplazan, y un hilo, siempre andan un hilo. Hacen dos, tres pasos hacia adelante, y giran, ¿ya? Ahora, otro paso que ellas, que ellas hacían, van bailando, empiezan, y empiezan a arrastrar, y siguen bailando. Entonces, se llega un momento que ellas hacen esto, y el girito. Y el otro, es que ellas van bailando, y empiezan, y hacen esto. Pero muy suavecito, y subidito. Y siguen bailando. Entonces, el bambuco es una danza, un baile, no es una danza, es un baile, que es muy suave, que se va como asimilando como a las olas del mar, ¿no? Bueno, eso por ese lado, bueno, el vestido del hombre, pues el...